Hola que tal amigos me encuentro de nuevo con ustedes para elaborar un nuevo proyecto y esta es nuestra manilla cuero topas y los materiales para este proyecto son ronde la facetada de 10 milímetros topas alambre bid smith de 0.64 milímetros y cordón cuero redondo de 2 milímetros vamos a iniciar tomando nuestro alambre número 22 o 0.61 milímetros lo estiramos con nuestra pinza de silicona ahora sí vamos a insertar una rondela y con nuestra pinza redonda vamos a dejar una pestaña por fuera vamos a realizar un eslabón pero este lo vamos a realizar lo suficientemente amplio porque por ahí tiene que pasar el cuero torcemos hacia adelante y no olviden que el alambre quede en ángulo uno vertical y otro horizontal ahora sí vamos a tomar ese eslabón de manera plana y la pestaña va a quedar paralela a la pinza esa pestaña la empezamos a enrollar alrededor de el alambre vamos a realizar tres cuatro vueltas las que las que a ustedes les parezca mejor cortamos no olvidemos con nuestra pinza plana curva esconder ese borde que queda para que no cause rozamiento ahora sí acercamos la rondela y vamos a dejar otro espacio similar al del cuello de al del cuello entorchado que hicimos acá y vamos a realizar otro eslabón no se olviden que el labón tiene que ser lo suficientemente amplio y también lo vamos a elaborar en la misma dirección en la que hicimos el otro por el mismo motivo de que por ahí va a pasar el cuero y aquí empezamos a entorchar de nuevo tomando nuestro eslabón de manera plana y enrollamos hasta que no tengamos más espacio para enrollar de esta manera vamos a cortar el alambre no olvidemos que tenemos que esconder esta pestaña para que la pieza nos quede de mejor calidad y también por motivos de esa parte de que por motivos de estética también para que no cause rozamiento no se enrede con la ropa o con la piel ahora sí se entre yo los eslabones e inclinándolos un poco hacia atrás de esta manera que de los eslabones así bueno tenemos que elaborar tres tres entorchados de un sol de una rondela a no perdón seis entorchados de una rondela dos de dos rondelas dos de tres rondelas y una de cuatro por aquí va a pasar el cuero mire muy bien como los eslabones permiten que el cuero le deforma la manilla y vamos a realizar todas ellas para qué podamos formar nuestra manilla y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Voy a tomar el cuero, lo divido, lo doblo en dos partes. Entonces, ustedes se dan cuenta que al doblar, aquí se forma como un ojal. Ese ojal lo vamos a enrollar con el alambre, dejando una pestaña de alambre por fuera y asegurando el cuero con el alambre. Lo vamos a enrollar de manera plana. Teniendo en cuenta que el alambre apriete muy bien el cuero. Miren, aquí lo enrollamos. Le vamos a dar varias vueltas para que nos dé una forma también como decoración. Y así el alambre va a cumplir dos funciones. Asegura el cuero. Y nos va a mostrar un diseño en la manilla. Le vamos a hacer unas más o menos entre 15 y 20 vueltas. Vamos a elaborar una decoración formando una espiral. Tomamos la punta del alambre, la trocemos hacia adelante. Y con la pinza plana, formando una U pequeñita, con la pinza plana la vamos a apretar. Ahora sí, lo vamos a tomar con la pinza redonda y lo empezamos a enrollar alrededor. Lo enrollamos hasta que nos acerquemos al cuero. De esta manera vamos a asegurar el alambre. Y al mismo tiempo vamos a hacer una decoración en la manilla. Esto mismo lo vamos a hacer al otro lado. Ahora sí, vamos a tomar todos nuestros entorchados y los vamos a ubicar de esta manera. Vamos a ubicar primero tres de uno. Tres de un... De una rondela. Y vamos a ir por el de las dos rondelas. Por el de las tres rondelas. Lo pasamos por las tres tiras de cuero. Ahora sí, por el de las cuatro rondelas. Y otra vez de nuevo. Tres. Dos. Dos. Dos tiras. Y una. De esta manera. Ya le vamos encontrando una forma a la manilla. Las vamos a organizar. Que nos queden... verticales. Que no nos vayan a quedar deformes. Y ahora sí, vamos a proceder a enrollar el otro lado. Ahora sí. Y ya que enrollamos nuestra última, nuestra parte final de la manilla, la vamos a cortar al ras del enrollado. Aquí vamos a hacer un doblez en el centro, un doblez hacia arriba. Aquí arriba vamos a hacer otro doblez regresándonos. Y esto lo vamos a juntar, lo vamos a aplanar con las pinzas planas, que queden muy juntos. Ahora sí, ya llegando al doblez, le vamos a hacer como un entorchado, doblamos hacia un lado. Y empezamos a enrollar. Ahí le hicimos un entorchado para asegurar el doblez. Y ahora sí, vamos a continuar enrollando de nuevo la manilla. Vamos a volver a enrollar encima de donde ya enrollamos. Este simplemente es para que esta tira, que va a formar nuestro broche, esté segura, tenga más agarre. Aquí la vamos a enrollar como regresándonos. De esta manera. Y ya enrollamos el resto de alambre que nos queda. Aquí terminamos aplastando el borde, tratando de esconderlo. Ahora sí, por último paso, vamos a doblar hacia atrás la punta de nuestro enrollado. Y en la mitad del alambre vamos a elaborar una curva grande. Esta curva es la que nos va a formar el broche. Y miren, de esta manera engancha el ojal y nuestra manilla va a quedar... Va a formar un broche. Miren cómo queda. Ahí tenemos nuestra manilla de cuero topas. Recuerda que todos nuestros insumos y materiales los podrás encontrar en la página web www.variedadescarol.net Dando clic en el siguiente botón podrás suscribirte a nuestro canal para que mires todo nuestro contenido y puedas compartirlo. También síguenos en todas nuestras redes sociales, Pinterest, Instagram, Twitter y Facebook.